Buenas noches En tus ojos, si hace tarde me olvidaba del reloj Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida y yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Buenas noches Mucho gusto ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos no podré volver atrás Tú me hablaste, me tocaste y me volviste mi ilusión No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida y yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Entra en mis horas, sálvame ahora Abre tus brazos fuerte y déjame entrar Entra en mi vida y yo te lo ruego Te comencé por extrañar, te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Te lo ruego De luego Gracias por ver el video